Hola mis amores, por fin tenemos otra vez a Marcelito Pumoy en el canal para analizar una de sus interpretaciones más bonitas como es la de Conte Partiró. Soy Ceci Dober, tu vocal coach, y si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar siempre informado de todas las reacciones que subo semanalmente y si quieres contenido súper exclusivo para ti, te dejo mi Patreon en la descripción. Está muy concentrado, muy concentrado. Se las juega a todas. Como siempre, sé lo que hace, sé que se divide en hombre y mujer, pero no sabía cómo iba a empezar el ataque. Es muy llamativo y muy impresionante el color de la voz. Es una mujer, efectivamente, es una mujer. En este caso está cantando en pitch completamente. Muy bonito, muy muy bonito. Me encanta, muy suave, es muy suave. Es muy bonito. Tanto en el registro de soprano de mujer como en un registro de tenor o de barítono, Marcelito brilla en los dos registros. Tiene una voz muy bonita y muy agradable de escuchar, ¿no? Ahora mismo está haciendo la calidad ópera. En esta calidad se puede incluir la voz de cabeza, en el caso de la mujer, con un poco de chuang. Y es como una conjunción de varios modos vocales en uno que conforman la ópera. Lo está haciendo francamente muy bien. Y la colocación en hombre, ¿no? Es también muy buena. Es muy agradable al oído. Es suave, muy suave. Pero cuando quiere otorgarle potencia, lo hace también. Necesito pasar otra vez a esta partecita. Los conmé. La rapidez, ¿no? Primero que está cantando en un idioma que no es el suyo. Ya empezando por ahí le agregamos una complicación. Pero es que el cambio tan rápido entre esa colocación de soprano y luego la de hombre es muy rápido y lo hace muy bien. Se toma su tiempo, ¿eh? Aprovecha los silencios propios de la canción para cambiar estos modos vocales. ¿Tiempo? Inteligente. Qué bonito. Fijaros que abre muy poco la boca para hacer especialmente la voz de mujer. Lo hace más bien inside, hacia adentro, ¿no? Fijaros. Prácticamente es que abre muy, muy, muy poquito. Y son notas altas. Estamos hablando de un Sol 5. Es complicado hasta para mí. Para una mujer es complicado imaginaros para un hombre. Tiene un gran rango vocal. A ver si encuentro este alto. Vamos a ver un poquito para atrás. No, 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 no. Libby en mujer, bro con té en hombre. Esto es buenísimo porque aquí no ha tenido tiempo, ¿eh? Aquí no hay silencio. Es una frase sin silencio. Más difícil todavía lo que ha hecho aquí. Esto es buenísimo, ¿eh? Espera. Libby, bro. ¡Oh! ¡Ah! Tengo los perros de puta. Es un la cinco, chicos. ¿Cómo termina? No, no, pero han pasado varias cositas aquí que me gustaría mirar. A ver si las pidemos. Esto es maravilloso. Este cambio. Aquí. Ha cortado prematuramente el E. Eee. No sé por qué. Si es porque se estaba quedando sin aire. Pero perfectamente podría haber estirado ese E un poquito más. No ese corte tan abrupto. Es que ha sido abrupto. La forma de E. O sea, ha cortado así en vez de, por ejemplo, hacer algo que la nota desaparezca muy de a poco. En un pianísimo. De un forte a un pianísimo. No sé por qué lo ha decidido de esa manera. Supongo que además también los nervios en ese momento tienen que ser brutales, fuera de lo normal. Aprende lo va. Loressor. ¡Aire! ¡Lo termina en vibrato! ¡Mira la gente, por Dios! ¡Marcelito Pumoy! ¡Marcelito Pumoy! ¡Qué grande! ¡Qué grande Marcelito Pumoy, por Dios! ¡Madre mía! Es que es una maravilla. Es que me encanta. Me encanta. No lo puedo evitar. Sí, es cierto que deja de ser una sorpresa. Ya todos sabemos lo que hace. Lo que ha hecho en esta presentación ha sido perfecto. O sea, ha sido completamente en pitch desde el principio hasta el final. No ha calado ni una sola nota. Ha sido maravilloso. Se ha movido bien como pez en el agua en los dos registros. Tanto en un registro masculino como en un registro femenino. Y me gustaría escucharlo. No sé si tienen enlaces de algo más arriesgado. Me gustaría escuchar algo que sea simplemente él cantando como él cantaría normalmente. Todavía no sé cuál es la extensión total de su rango vocal, pero siempre les digo lo mismo. No me importa el rango vocal. Me importa lo que hace arriba del escenario y cómo utiliza lo que tiene. Me gusta mucho Marcelito Pumoy. Chicos, me alegra mucho que me hayan pedido con Te Partiró. Que es una canción maravillosa y súper difícil de interpretar. Y él lo ha hecho con mucha maestría. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, uniros a Patreon que les dejo el enlace por aquí. Y les mando un besito muy grande desde Barcelona. Como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!